Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Ya, ya basta. Deja de preocuparte por ese tipo de cosas, ¿quieres? Ahora, no tienes la culpa. Nadie tiene la culpa de enamorarse de nadie. Simplemente, las cosas así pasan. Yo me enamoré de ti y no fue para que me correspondieras con el mismo sentimiento. Solo quiero decirte que uno no decide de quién enamorarse. Simplemente, simplemente, las cosas pasan y jamás pensé que salvar a aquella chica me traería este sentimiento. Cuando simplemente quería ser un héroe y salvar a las demás personas. Pero creo que me terminaste salvando a mí. No te preocupes por no corresponder a ti y no te preocupes por no corresponderme. Eso es lo de menos. La verdad, con tal de que tú estés bien, yo estaré bien y espero que lo entiendas. ¿Me entendiste, Jiren? Ya basta de llorar. Ok, te enamoraste de Angie y no puedo hacer algo más. Simplemente tengo que aceptarlo. Pero créeme, si ese idiota te llega a hacer algo, no la contará. En serio, solamente lo estoy haciendo una pequeña advertencia. Te lo prometo, todo estará bien. Te avisaré cuando llegue a Estados Unidos y por cada cosa que vaya a hacer. Es más, si quieres te envío mi ubicación en tiempo real para que te quedes más tranquila. Pero lo único que te pido es que no llores ni por mí ni por él. Porque solamente merecen lágrimas las personas que de verdad valen la pena. No lo sé. No sé qué tan bueno sea. Solo sé que quiero ser un héroe. Quiero ser un símbolo para todos. Quiero que tú seas esa inspiración. A este mundo le hace falta un símbolo. Y yo quiero ser eso. El símbolo de la paz. Lo comprendes, ¿verdad? Tú y yo siempre seremos amigos. Sin importar que siempre lo seremos. En este momento, sé que tu corazón, por así decirlo, le pertenece a Todoroki. Le pertenece a Enji. Pero, a veces los sentimientos no perduran por siempre. Espero que cuando no te enteres de todo lo que está sucediendo en su entorno, te hallas o te arrepientas. De lo mucho que lo amaste. Pero si me necesitas, créeme, ahí estaré. Ya basta, Heroine. No me vas a hacer llorar, en serio. Ya no quiero llorar. Por favor, Heroine. Solo sé que... Quizás... Nuestro... Hilo del destino... Es ser amigos y ya. Simplemente amigos. Y yo estoy imaginando otras cosas. Pero no quiero que te sientas mal por eso. Solo quiero que recuerdes... Toda nuestra amistad. Y lo bien que... La hemos pasado juntos. No te atormentes por eso. Ya te dije que no lo hicieras. No te atormentes. Solo quiero que seas feliz, ya. Hazlo por mí. Hazlo por tu mejor amigo Toshi Noriyagi. El héroe número uno, All Might. Jajajaja. Ok. Pero no lo olvides. Guarda bien el secreto. Porque no quiero... Que te hagan algo malo. Sobre todo ese tipo de All for One. No quiero que te busquen por saber esto. Porque creen... Los malos siempre buscan el punto débil de las personas para poder atacar. Y sin duda tú eres mi punto débil. Recuérdalo sin importar que... Nunca, jamás... Dijas que sabes mi secreto. Bueno... Aparte de claramente Nana... Gran Torino... Podría decirse que... El director... Bueno, lo saben muy pocas personas. Pero son personas que lo deben de saber para enseñarme a manejarlo. ¿Entiendes? Nana ya no está aquí. Ella... Ya no está aquí para ayudarme. Pero sin embargo... Si otras personas que saben de esto... Pueden ayudarme... A enderezar mejor el camino que quiero llevar... No voy a desaprovechar esa oportunidad. Sé que mi maestra estaría orgullosa. No... No sé que tan orgullosa esté por haberte contado esto, pero... Si lo sabe la persona que realmente me importa en este momento... Es más que suficiente. Gracias... Gracias por escucharme. Y créeme... Intentaré tenerte más confianza a partir de ahora. De contarte todo lo que pase con este... Queer que tengo... Con cada... Cada... Cada paso que dé. Para esto están los amigos, ¿no? Para apoyarse entre sí. Difícil. Difícil. ¿A qué te refieres con difícil? No realmente. No... No es difícil. Créeme. Simplemente... Nada. Olvídalo. Ya, nada. Olvídalo. Te dije que lo olvidaras. Ahora... Enfoquémonos en pasar todas estas semanas juntos. Porque realmente, viendo el calendario, solo me quedan dos semanas aquí. Pasemos este tiempo juntos. Nada de Endeavor. Nada de la familia Todoroki. No quiero saber nada al respecto. Si pasa algo, ya sabes, puedes llamarme en cualquier momento. No importa qué hora sea en Estados Unidos. Si es de madrugada, si es de la tarde, si es de la noche. Ya sabes, no me importa. Comunícamelo. Pero estas dos semanas, la pasaremos tú y Cho juntos. Como los mejores amigos que somos. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, Heroine, dime. ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!